Hey, ¿qué tal? Les habla Néstor J. Grupo Cali, con muchas más. Es un placer presentarles el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela. Mi arte miese de Ciudad Guayana. ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte. ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte para saber algo de ti. Y sin querer estás aquí, ven junto a mí, ven junto a mí, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como me amabas, como te amabas Julián Reni Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Tú No me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no quieres Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor regresa Te quiero Te quiero Luis Mario García El creador de esta propuesta Y yo Cristian Huaycara La voz juvenil del momento Te lo recomienda Diseñador gráfico Eduardo El arte Grimina Se haré A esa paz que tú me das Día tras día A cambiar mis penas Por tus alegrías Y a ese amor Que tú me das Con garantía No renunciaré A esa flor Que tú me das Cada mañana A vivir Constantemente Enamorada Y a soñar Juntos Los dos De madrugada No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Procede Ni a tus besos Por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Procede Ni a tus besos Por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza Ni a la fuerza Con que tú me haces querer Producciones Richard Coa Star Music Meme Con las alas rotas Llegaste a mi lado Con las alas rotas Y el corazón destrozado Me pedías cariño Y llorabas con mi niño Un amor maldito Te dejó tirado Con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenua tonta Te di mis cuidados Curé cada herida Con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas De volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenua tonta Te di mis cuidados Curé cada herida Con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas De volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Con el alma herida Con el alma herida Con el alma herida Estás escuchando las mezclas Del DJ Julián Renú Team Arte Music De Ciudad Guayana Luis Mario García Creador Aquellos besos que nos dimos La forma en que nos conocimos No lo olvidarás Aquellas noches Aquellas noches en mi lecho Yo te apretaba aquí en mi pecho Te harán llorar Cuando te fijes en el cielo Buscando hallar algún consuelo Si triste estás Regresa a mí que yo te quiero Ven a mí que yo te espero Hasta el final Cuando las brisas del verano Estén cayendo Y tú llorando No tardes ni más Si en tus sueños Tú me buscas Y al despertar por mí Preguntas Regresa allá Cuando tú extrañes la alegría Y me recuerdes noche y día Regresa allá Regresa a mí que yo te quiero Ven a mí que yo te espero Hasta el final Aquellos besos que nos dimos La forma en que nos conocimos No lo olvidarás Aquellas noches en mi lecho Yo te apretaba aquí en mi pecho Te harán llorar Cuando te fijes en el cielo Buscando hallar algún consuelo Si triste estás Regresa a mí que yo te quiero Ven a mí que yo te espero Hasta el final DJ Julián Renu Comienza a amanecer Sobre la espera de un reloj Son casi las seis Tan tarde y tú sin volver Los celos me hacen ver Dentro de este cuarto de un hotel Los veo a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada Llena mi alma De soledad No quiero llorar Nunca he sabido por qué Engañas con otra mujer Comienza a amanecer Hoy con tus pasos al llegar Borracho otra vez Muñeco de trapo y papel Tendré que simular Estoy dormida y esperar En la oscuridad Tus cuerpos Las caricias quizás Me das un beso Y hay en tu aliento Alcohol y amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Veo que no soy capaz DJ Julián Renu Y sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Tu vez que tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Producciones José Ángel Campo Producciones Richard Coa Menes Mix Página Minitequera Star Music Diseñador gráfico Con mucha pasión Eduardo El arte criminal Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Tengo ganas de la miel que hay en tus labios Embriagarme en tu amor Y dormirme entre tus brazos Tengo ganas de la miel que hay en tus labios Esta noche que estoy sola De sentir el calor Que tiene cada noche Cuando tú estás a mi lado Tengo ganas de la miel que hay en tus labios De decirte que me haces falta Que mi piel se quedó en tu aroma Y mi amor se quedó en tu amor Tengo ganas de ti De decirte que me haces falta Que mi piel se quedó en tu aroma Y mi amor se quedó en tu amor Fue como hechizo De Ciudad Guayana Lo que pasó No te dejes engañar Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No pienses mal No pienses mal Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Y eso es una realidad No copiamos No plonamos No envidiamos a nadie Porque somos originales en todo Te llamo DJ Julián Remy Para despedirme Diferente a muchos Pues hoy Me alejo de tu vida Lo nuestro Nunca tuvo sentido Te quise Y fue tiempo perdido Los niños Ya se fueron a dormir Quiero que hable No trates De evitar la situación Como otras veces Si crees Que no sé Qué pasa en ti No me conoces Recuerda que una vez Me amaste igual Como en las No intentes Inventar explicación No es necesario Ni es culpa tuya Si tu corazón Ya no me quiere No voy a hacer un drama Ni a llorar De que valdría Te amo Pero no puedo evitar Esta partida Quiero darte las gracias Por lo felices que fuimos Hasta hace todo Gracias por nuestros hijos Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Yo te ofrecí Un mundo tierno y puro Que tal vez Tu inocencia No supo comprender Si fuera por amor A nuestros hijos Tú no estarías No estarías más conmigo Entre los dos Ya no existe más amor Entre los dos Ya no somos Ni amigos Fue mentira Lo de nuestro casamiento Solo el divorcio Podría resolver Pero lo quiero Porque pienso En nuestros niños Que ellos no tuvieron Culpa de nacer Tenemos que vivir En la misma casa Dormir En camas separadas Hasta que nuestros hijos Crezcan Y cada uno Tenga su vida Formada Para que nunca Tengan traumas En la vida Y evitarles En el futuro Un gran dolor Delante de ellos Voy a decirte Mi vida Que yo seré Para ti Tu gran amor Camas separadas Besos sin calor Camas separadas Fin de nuestro amor Fin Arte 10 Mándale una carta A tu marido De Ciudad Guayana Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir Conmigo Dile que se busque Otra mujer Dile que tienes Un hijo mío Que tan solo yo Podré querer Dile que te urge Divorciarte Porque de mi lado Lo te irás Dile y serás Libre para siempre Para que te vuelvas A casar Dile que jamás Vas a olvidarlo Dile que conmigo Morirás Luis Mario García El creador De esta propuesta Tú me haces falta Tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú Y te me has ido Que pretendes mi amor Que yo te quiera Si tú en cambio Me pagas con olvido Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo Por el recuerdo Que tú has dejado En mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verde Me hace Que olvide La triste historia De nuestro amor Porque tengo en la vida Más de un amor Me gusta la gente Porque no he respetado Las leyes que dictan Nuestra sociedad Porque yo no he podido Frenar el corcel Que quitan las manos Porque no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me lengo ante el ser Que se llama mujer Que se llama mujer Enseñador gráfico Sabes mejor que nadie Que me fallaste Eduardo El arte criminal Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Llena estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Aló Hola ¿Sabes? No puedo dormir Dame otra oportunidad Hoy El haberte entregado a mí Tu no sabes Cuando me arde la conciencia Siento que el alma Siento que el alma me pesa Perdóname En mis palabras Preguntar a la soledad La que fue mi confidente Cuando no estuviste aquí Ha pasado tanto tiempo Y te juro Para mí ha sido duro El intentar sonreír Dame otra oportunidad De ser tu amor Tu vida Mientras viva Dame otra oportunidad De darte cada noche Una caricia Dame otra oportunidad De ser tu amor Tu vida Mientras viva Dame otra oportunidad De darte cada noche Una caricia Y no me olvides Por favor Nosotros No tenemos que ver Con nada ni nadie Pero todos Tienen que ver Con nosotros Arte Music De Ciudad Guayana Luis Mario García El creador De esta propuesta Está mezclando DJ Julián Reyes Me llamas Para decirme Que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado La sonrisa de Carmin Y te has colgado El bolso que te regaló Y aquel vestido Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y sales a la calle Buscando amor Hoy como mañana Y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca Será como la nieve Será nuestro refugio De seis a nueve DJ Julián Remi De seis a nueve A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Piel de ángel No somos los número uno Pero si estamos Entre los mejores Sin parte Y ese De Ciudad Guayana Diseñador gráfico Eduardo El arte criminal He visto Entre los árboles Tu pelo Que jugaba Con el viento De pronto Un sentimiento Se apodera De mi mente Y eres tú El sol Se ha levantado Por menguante Y el mar Te está mirando Desde el sol Te miro Y de repente El horizonte Es tan distante Como tú Corazón ¿Qué le has hecho A mi corazón? Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido Así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico ¿Por qué me miras Así? DJ Julián Remi Mientras me visto Sin ti El más creativo De Oriente Recuerda bien Este cuerpo Que fue tuyo Placer Para amar Ya no te mojes Los labios Ni me insinúes Tus ganas Eres tan bello Y sensual Que no sé Si me iré Ahora mejor Y después Y yo que te deseo Morir Que importa Esta es la última vez Que el orgullo Puede esperar Pero me arrepiento En el piso Y donde sea Y cómame Que bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Que bellos Son tus celos De pobre Que sientes Cada vez Que me voy Confiado Tú te acercas A mí Y bebo De tus manos El té Eres tan bello Y sensual Que no sé Si me iré Ahora mejor Y después Y yo que te deseo Morir Que importa Esta es la última Vez Que el orgullo Puede esperar Pero me arrepiento En el piso Y donde sea Y cómame Que bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Que bellos Son tus celos De pobre Que sientes Cada vez Que me voy No somos Los pro No somos Los contra Somos Arte Y prohibida Para ti Memes Mix Tu página No te quedas Ya te olvidé Star Music Ya estás Muy lejos De mí Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puedo ser Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iría a robarte Y a decirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te venía Y se fue Ahora Ya te olvidé Chiquitita Dile por qué Tu dolor Hoy te encadena En tus ojos Hay Una sombra De gran pena No quisiera verte así DJ Julián Remi Aunque quieras Disimularlo El más creativo De Oriente Si es que tan triste Estás Ahora te quieres Callarlo Chiquitita No me suele Que las penas Tienen y van Y desaparecen Otra vez Vas a bailar Y serás feliz Como flores Que florecen Chiquitita No hay que llorar Las estrellas Bellan por ti Allá de lo alto Quiero verte Sonreír Para compartir Compartir Tu alegría Chiquitita Ese abrazo Que nos damos Los dos Cuando nos salgamos No somos Una mantejilla Para nada Ese beso Que se escapa De mí Cuando nos Encontramos Huele a peligro Huele a peligro Estar contigo Estar contigo Existe un mundo Entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Y cerrar Y cerrar Cuando hablamos Los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme A conversarte Con el pretexto De que algo Quiero hablarte Un solo paso Y paso nada Ya nos pueden detener Huele a peligro Ese deseo Que se esconde En la mirada El fuego atroz De una pasión Desesperada Esta inquieto Alborotada Con el hambre Retrasada Huele a peligro Dejaré mi tierra Por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando El jardín Y con tus recuerdos Partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Pensan en el corazón Más allá Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Lo que nos es querido Siempre queda atrás Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejo que el cielo se hiciera gris Por dentro de la noche Él se murió Como se muere una flor Y con la espera Llegó la edad Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar Me ama